¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Domingo XVI del Tiempo Ordinario Cuarta Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Higno Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos. La vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre. Su destino, su última verdad. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida. No temáis, con vosotros Él está. Volverán encrespadas tempestades, para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmo 23 Antífona ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso. El Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles. Levantaos puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Salmo 65, primera parte. Antífona. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Por tu inmenso poder tus enemigos se rinden. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh Dios, nos pusiste a prueba. Nos refinaste como refinan la plata. Nos empujaste a la trampa. Nos echaste a cuestas un fardo. Sobre nuestro cuello cabalgaban. Pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él nos ha devuelto la vida. Aleluya. Salmo 65, segunda parte. Antífona. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas. Te quemaré carneros. Inmolaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles de Dios, venid a escuchar lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Versículo La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 11 Zofar expone la tesis común sobre la retribución. Zofar de Naamat tomó la palabra y dijo, ¿Va a quedar sin respuesta a tal palabrería? ¿Va a tener razón el charlatán? ¿Hará callar a otros tu locuacidad? ¿Te burlarás sin que nadie te confunda? Tú has dicho, mi doctrina es limpia, soy puro ante tus ojos. Pero que Dios te hable, que abra los labios para responderte, y te enseñará secretos de sabiduría, retorcerá tus argucias, y sabrás que aún te ha perdonado buena parte de tus culpas. ¿Pretendes sondear el abismo de Dios o alcanzar los límites del Todopoderoso? Es la cumbre del cielo, ¿qué vas a hacer tú? Es más hondo que el abismo, ¿qué sabes tú? Es más largo que la tierra y más ancho que el mar. Si se presenta y encarcela y cita a juicio, ¿quién se lo puede impedir? Él conoce a los hombres falsos, ve su maldad y la penetra. Cuando un asno salvaje se domestica, el mentecato cobrará sentido. Si diriges tu corazón a Dios y extiendes las manos hacia Él, si alejas de tu mano la maldad y no alojas en tu tienda la injusticia, podrás alzar la frente sin mansilla. Acosado no sentirás miedo, olvidarás tus desgracias, o las recordarás como agua que pasó. Tu vida resurgirá como un mediodía, tus tinieblas serán como la aurora. Tendrás seguridad en la esperanza, te recogerás y te acostarás tranquilo. Dormirás sin sobresaltos y muchos buscarán tu favor. Pero a los malvados se les ciegan los ojos, no encuentran refugio. Su esperanza es sólo un suspiro. Responsorio Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Nos ponen en aprietos, mas no desesperamos de encontrar salida. Somos acosados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nosotros por todas partes los sufrimientos mortales de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Somos acosados, mas no aniquilados. Segunda lectura Comienza la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los magnesios. Es necesario no sólo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Magnesia del Meandro, a la bendecida en la gracia de Dios Padre por Jesucristo, nuestro Salvador, mi saludo en Él, y mis votos por su más grande alegría en Dios Padre y en Jesucristo. Después de enterarme del orden perfecto de vuestra caridad según Dios, me he determinado con regocijo mío a tener en la fe en Jesucristo esta conversación con vosotros. Habiéndose dignado el Señor honrarme con un nombre en extremo glorioso, voy entonando en estas cadenas que llevo por doquier un himno de alabanza a las iglesias, a las que deseo la unión con la carne y el Espíritu de Jesucristo, que es nuestra vida para siempre, una unión en la fe y en la caridad, a la que nada puede preferirse, y la unión con Jesús y con el Padre. En Él resistimos y logramos escapar de toda malignidad del Príncipe de este mundo, y así alcanzaremos a Dios. Tuve la suerte de veros a todos vosotros en la persona de Damas, vuestro Bispo, digno de Dios, y en la persona de vuestros dignos presbíteros Vaso y Apolonio, así como del diácono Soción, consiervo mío, de cuya compañía ojalá me fuera dado gozar, pues se somete a su obispo como a la gracia de Dios, y al colegio de ancianos como a la ley de Jesucristo. Así es sabido que vuestros santos ancianos no menosprecian su juvenil condición, que salta a la vista, sino que como prudentes en Dios les son obedientes, o por mejor decir, no a Él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo o supervisor de todos. Así pues, para honor de aquel que nos ha amado, es conveniente obedecerse en ningún género de fingimiento, porque no es a éste o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible, es decir, en este caso, ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien aún lo escondido está patente. Es, pues, necesario no sólo llamarse cristianos, sino serlo en realidad, pues hay algunos que reconocen ciertamente al obispo su título de vigilante o supervisor, pero luego lo hacen todo a sus espaldas. Los tales no me parece a mí que tengan buena conciencia, pues no están firmemente reunidos con la grey, conforme al mandamiento. Ahora bien, las cosas están tocando a su término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas, la muerte y la vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan cada una grabada a su propio cuño, los incrédulos, el de este mundo, y los que han permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios Padre, grabado por Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a morir por él para imitar su pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros. Responsorio Sé modelo para los fieles en las palabras y en el trato, en la caridad, en la fe y en la pureza de vida. Obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Pon interés en estas cosas, ocúpate de ellas, de modo que tus progresos sean manifiestos a todos. Obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Higno final Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la santa iglesia, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre, infinitamente santo, hijo eterno, unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo, Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oración Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.